Hello chavales, soy Break85 y bienvenidos a Hearth of Iron 4 Estamos... vamos a jugar una campaña con un mod que lo vi hace poco, la verdad, sé que lleva un montón de tiempo pero no había probado nunca, que es el Nobu Vexilum, ¿vale? que nos marca en el año 2000, en el inicio del milenio situación política, bueno ya sabéis, todo lo que ha acontecido en los últimos 20 años, básicamente, 22 y vamos a empezar, estamos con Alemania, ¿por qué Alemania? porque Alemania y Francia son los únicos que tienen focos para unificar toda la Unión Europea en una sola nación, lo cual ese va a ser nuestro principal objetivo va a ser una serie muy lenta, va a ser una serie donde haya pocas guerras en principio porque estamos aquí en una zona muy segura, estamos en el centro de Europa me diré, ¡eh! ¡qué ruido tengo! que sí, pero estamos en el año 2000 y en principio no va a haber mucho movimiento de tropas sí que tengo ciertos objetivos de guerra, pero cuando tengamos unificado a la Unión Europea y seamos una mega nación vamos a mejorar el país, vamos a mejorar nuestra tecnología que ahora os enseña el árbol tecnológico lo veis, del 2000 al 2030 abarca la tecnología hay muchas que son auténticas y otras porque son un poco inventaditas pero bueno, Leopard 2 a 5, el 2 a 6, el 2 a 7 que es el que creo que está ahora fabricando o los que tienen ahora los alemanes el 2 a 8 que no existe y el Leopard 3 por supuesto yo tampoco pero está bastante guay, le he puesto un mod que me cambia los sprites para que sean vehículos más modernos, ¿veis? los tanques son... de hecho esto es un M1 Abras, pero bueno esto es un BTR creo BTR... parece un BTR, un Striker, no sé, bueno, tres ruedas los soldados también son modernos porque es que he chocado mucho verlos como de la Segunda Guerra Mundial y nada más, este es nuestro objetivo, van a ser episodios más o menos de 30 minutos no quiero que sea mucho más sé que la serie igual es un poco tedioso y aburrida por lo que he estado jugando me da la sensación que es un mod mucho para el multiplayer pero bueno, se lo dije a Spiro si no me apetece jugar así que voy a jugarla yo a solas ¿cuánto la voy a jugar? ¿la voy a terminar? no sé, va a depender de vosotros si no la veis, si es otra de esas series que yo subo contra la ilusión del mundo y solo se ve 10 segundos es decir, no habéis llegado aquí a esta explicación no la habéis llegado a ver entonces pues pasaré del tema y que os den ya está, es así de simple lo jugaré por mi cuenta y a correr así que venga, vamos a empezar lo primero pues como siempre en este momento no sé por qué Alemania empieza con cero de infraestructuras en todo su territorio lo cual es un puto castañón tiene un cuidado de no meter a poner a construir nada que no sea nuestro territorio porque claro como son aliados puedes construir cosas en los aliados vamos a poner eso vamos a ver también investigación tenemos el Marder 1 a 3 las investigaciones son durísimas vamos a investigar este vale aquí los chalecos antibalas 116 días 500, 400 vale, no vamos aquí velocidad de construcción 200 días vale, microprocesadores 32 bits ya los tenemos pues estos vale estructuras reducidas y que podemos hacer esto que es estructuras de reciclaje no sé que hace esto especialización en aluminio especialización en en acero esto es subversiva esto es organizada supongo que organizada 230 días refinería sintética no se había que hacer mil días es que es que son mil días vale tenemos los manpads 36 días carísimo el rudo 5-1 ciclo ligero pero es que no sé si voy a usar ciclos ligeros la flota es antiguo de 1980 tecnología de hace 20 años entonces es el bomber de generación 3 moderna 900 todo carísimo llega dos años antes pero me cuesta un año y medio me cuesta un año y medio voy a hacer algo de aquí y ya está por ejemplo maquinaria moderna vale fabricación fusiles por favor los G36 gracias muy amable tenemos 13 de industria vamos a hacer trenes vamos a hacer esto 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 y esto vale nos falta 6 a ver esta gente con que está equipada con leopardos a 4 vale que son los que tenemos actualmente pues vamos a poner leopardos a 4 vale nos faltan uno este de aquí uno vale me gustaría hacer multiroll que es este el GR1 que mejorarlo pero vamos a hacerlo voy a quitarle otro de aquí vale perfecto pues no puedo hacer nada aquí no podemos tomar decisiones bueno desmantelar un montón de cosas hotel roger bueno estos son opciones del mod que ahora mismo nada vale la economía la tenemos al 0,50 hasta no tengamos 30.000 millones de economía la tenemos 0 no entraremos en consejo de seguridad vale el kraken vale seguridad perfecto uff vale el foco nacional nos vamos a ir primero a industria por favor 70 días 70 días vale perfecto aquí la aviación me la juntas toda estos que son son fighters estos son eh cash multirroll estos son multirroll son importantes eeeh 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 estos son de ataque vale estos 100 estos vamos a reducirlos a 100 de ataque vale buena idea vamos a poner otros 100 de ataque vale perfecto la flota la vamos a juntar toda en una flota necesitamos una flota grande no no creo que hagamos mucha más flota la verdad voy a poner un general este este señor de gafetas dividemela en unidades perfecto van a proteger estas tres regiones básicamente son las que nos tocan a nosotros no creo que los mandemos por ahí a pasear la verdad vale pues nada la construcción tenemos mucha industria la verdad nos faltan aquí cosillas a China no me interesa comprarle nada a China ni siquiera a Rusia a ver a la presión vale vamos a comprarse los los malditos ingleses a ver por lo que a Sudáfrica venga para que la producción vaya a tope lo más a tope posible por favor vale 99 fábricas no está mal no está mal empezamos en un buen nivel de fábricas civiles ya tenemos ya poder político vamos acumulando a ver vamos a bajar los impuestos lo que hace que suban nuestro consumo de factorías o sea las factorías de consumo suban un 10% pero me da más estabilidad y hay que apoyar a la Merkel que bueno y quitar a este tío al exreder este de los cojones que menuda liada va a hacer en Europa el cabrón este venga 325 ¿en qué hemos perdido 25? no lo sé en alguna política o algo en el foco ¿verdad? no lo sé está a punto de terminar va muy lento el juego a pesar de estar a máxima velocidad yo ya lo sé pero el G al tener tantos aliados ves todo lo que hacen vale la guerra de Chechenia un poco económico ¿qué nos da? más industria vale factorías civiles y militares vamos para allá juegos tratos ocupados Bavaria bueno vamos a imparir un pueblo más nacionalista Chechenia ha capitulado otra batalla de Grosny vale en cuanto al ejército estamos en focos históricos todo lo que conocemos que ha pasado va a pasar en el juego parece un Napoleón ¿what? ¿qué es esto? repartirse Bélgica bueno también te vas a repartir un poco también te digo me interesa más que esté dentro de la EU la Unión Europea que por cierto no puedo ver qué países están dentro de la Unión Europea de la OTAN sí pues la alianza militar pero no me deja ver qué países están dentro de la UE debíamos de hacer esto ¿por qué no? si tiempo hay de sobra ¿cómo va nuestra fabriquita? pues la mierda ¿no? para variar para variar el objetivo es hacer por lo menos uno al día por ejemplo aquí hay seis a la semana poner otra fabriquita que hacer uno al día llegaremos no lo sé vale los chalecos antibalas dos semanitas cuatro yo creo que con la flota que tenemos tenemos una flota bastante suficiente ¿cuántos fabrios tenemos? pues bastantes ¿eh? 46 bueno no está mal podemos tener una flota más potente pero apenas tenemos costa no lo veo eso vale a ver aquí vale puedo gastar ya cosas pero primero tecnología tecnología me voy a esperar a que termine este para hacer esta es un 25% menos ¿qué podemos hacer? vamos a hacer la mejora de artillería de los 80 este ya está vale defensa a ver ¿qué iba a ver yo? ah eh estructura israel vale baja un 0,25 la economía pero bueno mientras hamas esto investigación un 5% más vale la economía se va a crecer no va a crecer estamos en esta inflación estamos ya en 34 eso nos va a venir bien para bajar esto 150 vale tenemos aquí esto pues civiles creo que voy a ir por la rama exclusiva militares porque nos va a venir bien eso vale 6 anti-airos a semana hazme es que son almes tío es que es tan absurdo es tan absurdo mira esto lo hacemos ahora sí al día la expo de 2000 en hanover no de estabilidad y de poder perfecto vale más defensa pasiva el eno que este ya está tenemos un pues esta mismo equipamiento esto no se puede mejorar ¿no? pues nada el eno vale ya tenemos suficiente para hacer algo de esto de cual ah que tenemos suficiente para poner aquí el jefe del estado mayor es que me interesa bajar los impuestos estamos en cero ahora y quiero que la economía vaya bien porque esto ahora se hace a base de experiencia podemos es que esto me bajo de la economía no quiero hacer esto vale ¿qué es esto? ah me da una esta civil vale me voy a esperarme para modificar el gobierno vale Israel se retira del Líbano interesante hay un gato por ahí llorando a ver qué quiere mientras pasa el tiempo total para 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 uuuh han acabado tecnologías vale han acabado tecnologías pausa es verdad el cosecillo 1200 días uuuh uuuh pero como que cuesta la mitad o incluso menos a ver la mejora de los manpads o sea en un año y medio menos de un año y medio y lo tenemos cuatro años antes una tecnología bastante cara la verdad ahora lo tenemos medio año antes tiene su complicación voy a hacer algo de esto pero la verdad es que lo que menos me interesa más luego va a ir en un montón de aviones y te los hunden igual ya sabéis el problema que tienen los barcos en este videojuego artillería antiaérea autopropulsada 59 días bueno esto parece un esto parece un ZSU ¿no? se llaman así creo los rusos vale vamos a hacer este yo espero hacer algo no voy a gastar eso que cambien los impuestos incluso porque cobras menos impuestos consumes más más fábricas en en dar alimentos y esas cosas mira tenemos ya 104 Siria insulta a Israel sobre los altos del Galán vale 150 140 41 ¿cuánto estamos creciendo? 1,24 ¿por qué? somos federal somos un William Bulldog 1 no sé qué es eso algo tenemos ahí defensa pasiva vamos dale otra es que tenemos muchas fábricas civiles en verdad ahora sí modificamos los impuestos ok ya crece un 75 0,75 estamos en 1 vale más investigación a tope esto cuesta poco más de un año me interesa la investigación todo lo que es investigación y tal para adelante igual lo que nos cueste ¿cómo van las carreteras? malamente de esos que tengo muy poca velocidad de construcción pero muy poca una lastreo debemos cambiar el free trade este al export perfecto desde que comienzo a exportar un 5 es que esto me da un 10 de investigación bueno lo voy a dejar porque es como estaba pero vamos no es santo de mi delusión ¿qué pasa a Leia? aquí la gata Suiza entra en la ONU bueno sería ahora venga vale esto me da 1 2 3 4 civiles que me dan un poco igual refiero a las militares ahora mismo vamos a focus a las militares turururum pero donde están los transportes estamos bien equipados y el fuel bueno ganamos 158 al día o sea es una puta mierda la ganancia del fuel que tenemos y podemos consumir 2200 3400 unos 4600 como máximo vaya un poco mal eh el kusk el desastre del kusk ya he acabado vale imaginaria moderna y construcción vale puedo ver ha acabado todo ya vale más construcción me haces industria organizada me haces este y esto ves es un programa de reciclaje moderno produce acero extra vale y otros proyectos joder la gata joder vale 1200 días vamos a seguir por aquí esto se va a hacer 800 pues mira hazme el este venga turururum turururum investigación ya bien 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 perfecto 37% no hay mucho más que hacer antes de hacer pasar un poco el tiempo construir todo lo que tenemos que construir que poco no es ya estamos en 90 de velocidad de construcción que pasa al por dios de una vez lo he hecho así recto ley ya era un jambi esto será motorizado supongo vale antipartisanos por ejemplo y que tenemos esto que si no me mareas que de aquí queremos cambiar esto seguramente bueno se puede quedar ilimitada la verdad es considerable estabilidad 10 y empezar a darle vale juegos olímpicos de sydney a ver a ver estoy poniendo los de attack no los multi roll vale y de hecho quiero hacer los los uap quiero hacer los uap la próxima fábrica se ha pagado los uap ya queda un poquito golfein attack espérate espérate 10 años de unidad alemana vale el 2 de octubre del 2000 la sinagoga y la la sinagoga y la comunidad en el centro de Goldsheim parte de Dusseldorf me ha atacado en un acto por dos jóvenes árabes nunca nos rendiremos a los terroristas es de en protegerse ellos mismos no nunca nos rendiremos a los terroristas por supuesto no cabréis a Alemania no cabréis a Alemania no es buena idea cabréis a Alemania bueno a ver vale antipartisanos pues otra vez joder gata que pesa esta la toma por culo ya hombre la puerta y luego no quiere estar aquí a ver pues otra de estas militares mira no tome nuestra querida nación germánica vale tenemos otra militar que ya se habrá puesto aquí ah mira tenemos el esto vamos a hacer porque no no nos da la vida para hacerlo todo ahora mismo a ver 20 de velocidad pues ese cold bombing vale en Sudán vale tenemos ya 3.000 ¿no? 3.500 millones salud económica o 3,5 como queráis llamarlo 146 vale a ver hasta le da un 15 venga vamos angelita merkel y luego todo economía por supuesto o sea Dormund entra en en la bolsa bueno la estructura naval eh no costal no sé nada toma George W Bush madre mía ahí está ahí está Jorge W no dura Farga Civil y refinería pues este podría estar bien 135 vale nada no conservador no sé qué perdón agricultura bueno la política activista de armamento infraestructura civil y refinería pues este no es un este no está más arriba ya también es la de von der Leyen esta no es la que es presidente ahora de la Unión Europea la von der Leyen esta claro miradlo porque creo que sí a ver habría que mirarlo eso es que debería ir más rápido vamos a estar años para hacer esta campaña así es que la llegamos a hacer ¡Achtung! ¡Achtung Panzer! la misma voz es el joyo original como va nuestro ejército y Islandia lo aprobamos claro que sí cuantos más entrenan ahora luego es más para nosotros por supuesto venga industria vale tenemos una libre tenemos una libre que se va a ir a hacer ¿qué? esta semana no va a subir tanto esto igual dos a la semana dos UAP vamos vamos esto podríamos poner aquí ya tendríamos algo no sé los quiero haciendo vale como son multi-roll también sacar barcos puertos bombardear apoyo a tierra creo que lo que no pueden es combatir aire a aire no eso sí que no pueden hacerlo bueno a ver ¿qué nos hace falta? aluminio supongo ¿no? aluminio 600 días 800 800 ya va ya va ya va a ver qué hacemos aquí 294 240 venga por las miras de punto rojo y nada más nos vemos por aquí primer episodio espero que os haya gustado dadle like comentad y de vosotros depende que la serie continúe o no nos vemos chao chao